seguimos haciendo reacciones de palma de mallorca aquí estamos vamos con otro pedido que quedó de pendiente mejor dicho de el vivo que hicimos el lunes pasado esas mañanas de jorge gonzález en el año 93 saber que hizo jorge aquí esas mañanas en que venías mirarte en mi puerta sonriéndome una toma de una voz simple ya empezó se me ponen la piel de gallina porque este tipo como como digamos transmite con tonos tan sencillos no es una canción digamos muy sencilla dos guitarras y la de la izquierda ni se escucha es una guitarra haciendo un alpegio muy tranquila y la otra haciendo una semi rítmica no y él con la voz ahí un arreglo unas entonaciones una armonía espectacular una canción muy sentida por lo que se ve los tonos que utiliza y la letra escuchen la letra lo que es y como la encara a nivel vocal es un espectáculo este tipo es uno de los más grandes que tienen por dios tiene una sensibilidad increíble hasta ahora arrancó buenísima la canción Una canción Toma de voz loco Tocar tu piel Tocar tu piel tu piel Tocar tu piel Es difícil impresionante lo que está haciendo. Las dos acústicas ahora empezaron a sacudir con fuerza las dos, igual que él levantó con unos agudos increíbles, totalmente agudos, con una voz rota. Qué capo que es este tipo, loco. Hay alguno que dijo que dudaba de la voz, yo te juro porque habría que, no sé, es denunciable decir eso de este tipo. Tiene una voz infernal cuando se va arriba con la voz rota, cómo transmite con una sencillez, una canción totalmente digamos minimalista total, son dos guitarras normalmente pañadas nada más, él la puede cantar, es como que te está cantando una canción con la guitarra, es un tipo en la calle, tú lo pasas en la calle y ves a una persona cantando así. Increíble, increíble. Aquí se está doblando la voz, está haciendo una segunda voz espectacular atrás en agudos, capo, capo total. Aparte de la canción es súper, escuchen bien la letra y lo que transmite, no es tanto por la letra en sí lo que dice, sino cómo te lo dice este tipo, porque es súper creíble en las canciones, es súper creíble y las tomas de voces son súper naturales, es como que está cantando ahí en el estadio, que tú lo escuchas, que son tres tipos. Yo le digo, es un osado total, digamos, es un artista, un artista completísimo. Maldita cobarde, me has dejado solo. Qué bueno. Y me sumerjo. ¿Escuchan el grave ese? Cuando baja, mantener la respiración ahí y que no se te vaya un poco la voz, es de un artistazo. Estas son las personas que yo digo que hacer un agudo y cuando tú ya estás seguro y ya lo sabes, digamos, pero ir a graves, cómo lo hace esta persona y transmitiendo y aparte con esa tesitura de voz, no la afloja para nada, es completísimo. En directo, por ejemplo, en algunos que hemos visto, por ahí se le iba un poco la voz, ¿me entendés? Pero es totalmente normal, ¿no? Porque son cosas muy osadas lo que hacía, ¿no? De esos agudos, irte a esos graves en la misma canción, es un, digamos, son de artistas muy, muy, digamos, aparte, este tipo transmite un infierno, es un infierno, digamos, cómo cambia y no se le va total la tersura de la voz, las mantienen graves y en agudos igual y la voz rota igual, capo, capo total. Y la canción, las guitarras perfectas. En los olores que has dejado como un gran favor. ¡Oh! ¡Oh, Dios! Y al despertar... ¡Qué canción, Dios! ¡Qué bueno! ¡El sol me llega solo a mí! Y esa sensación de que el cielo era estar así abrazados. Ven otra mañana, no te cuesta nada, estoy enfermo, me has dejado solo, te has llevado todo, mi amor. ¡Oh! ¡Qué pedazo de composición! ¡Qué composición, Dios! Y miren lo que se guardó, entró en el minuto 2.30 este bajo y este teclado, ¿no? Que lo podría haber metido tranquilamente antes y no, no, no. La canción completa fue con dos guitarras y él solo con la voz. Le gusta llevar la mochila entera de la canción. Es un artistazo este tipo, infernal. Cómo está, digamos, armada la canción, la armonía que tiene esta canción. Digamos, con una sencillez total de tonos, ¿no? Él se la carga toda con la melodía de la voz. Es infierno. Cómo se va agudos a graves. Una locura este tipo, una locura, ¿no? Y a nivel compositivo, digamos, lo que es el guitarrista lo habrá mirado, ¿no? Me habría dicho, cómo con estos cuatro tonos pudo haber hecho esta canción infernal a nivel melódico, ¿no? Porque la voz se va por todos lados, él se hace unos agudos ahí. Una locura, una locura. Y tomarte dos minutos treinta, ¿no? Para ir con esos teclados. Cómo quedó la canción al final. Lo podría haber hecho tranquilamente en el inicio del primero. Porque son dos partes totalmente igual las canciones, ¿no? La canción en la construcción son dos bloques. Exactamente los mismos, ¿no? Pero en el último bloque, que sería en el coro, le aplicó el bajo y el teclado este que le da un... Te levanta todo, ¿no? Y lo podría haber utilizado en el primero, pero no. La hizo totalmente minimalista como es él. No necesita más, nada más. Con su voz se la banca todo. Es un infierno. Esas mañanas... Un infierno, loco. Qué capo este flaco, qué capo este flaco. Hay que hacerle un monumento a este loco, pero enorme, 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 enorme. Porque es un talentosísimo, un talentosísimo. Y aparte, digamos, en muchos aspectos. No únicamente, digamos, primero a nivel compositivo. Digamos, que se te ocurra este tipo de melodías en la voz, ¿no? De graves, agudos. La sensibilidad. Y con el minimalismo que hace las cosas. No necesita muchos, muchos artificios para hacerte un pedazo de canción. Esta es una canción enorme, enorme, con dos guitarras. Porque no contemos el teclado y el bajo que hizo al final, porque fue un toque nada más en la canción. Él, en la calle, te puede cantar esta canción solo con una guitarra acústica. Un infierno. Un infierno de artista, digamos. Y bueno, un pedazo de canción esta, ¿eh? Hermosa canción, hermosa canción. Seguimos haciendo reacciones. Acuérdense de suscribirse. Hay de un 80% de gente que ve los vídeos y todavía no aprieta el botoncito, loco. No nos tienen confianza. Vamos bien, no podemos quejarnos. Ya vamos a cumplir cinco meses y vamos a hacer... Vamos a llegar a los 25.000, yo creo que a los cinco meses. Así que vamos con muy buenos números y la comunidad está perfecta, está divina. Cuando estuvo ahí el rulo, cómo se hizo ver, cómo se sintió el rulo. Aparte, súper cómodo. Y tengo una sorpresa ahí que una banda bastante importante. Yo creo que en cualquier momento... No es los Jaivas todavía, ¿eh? Pero es una de las más importantes de Chile. Quizás en una entrevista con nosotros estamos ahí charlando. Pero bueno, se van a poner contentos, ¿eh? Así que... Porque salió todo tan bien que yo creo que... Y hablamos únicamente de música. Y somos un canal, digamos, que parece que vamos a tener bastante... Con nombres bastante importantes haciendo una entrevista, ¿eh? Así que la comunidad se puede ponerse contento. Que está ahí charlando ahí con gente. Que se puede venir algo grande. Seguimos haciendo reacciones. Arrivederci, gente. Tengo que cambiarlo el inicio y el final, ¿no? Con algo un poquito más. Porque siempre digo... Siempre digo lo mismo, así que bueno. Bueno, ya nos podremos un poco más... Nos inspiraremos un poco. ¡Gracias!